Como nos tenemos que despedir, no puede faltarnos, porque si no nos vamos a ir rengos, a hablar de lo que el viento se llevó, que es muchísimo más vieja que nosotros dos, Ernesto, con los dos juntos, sí. Es un clásico de los clásicos. Con Clark Gable. Sí, Clark Gable y Vivian Leigh, y que hacía de Scarlett O'Hara y él de Keith Butler. Él la esperaba, ella lo esperó después de la guerra, que es impresionante, pobre, ¿cómo esperó esa chica? No, ella esperaba a otro que amaba y que se casó con su amiga, no lo esperaba, eso fue una contingencia. No quiero decir las cosas porque Ana dice que no nos trocas. No, la mujer es la tierra y clara. No lo esperaba él, lo esperaba el otro. No, no, era a un actor rubio por el cual mi mamá suspiraba muchísimo. Leslie Howard, no. Y era con Olivia de Haviland también esa película. Y la música es de Mac Steiner y la dirección de la película es de Victor Fleming. Así que si, bueno, no sé si vos te acordás de otras cosas de lo que el viento se llevó. No, lo único que yo sé en realidad, como el programa ya está por terminar, es que hoy he sido un intruso. No, no, no. En este encuentro de los jueves. No, fue lindísimo que vinieras y que charláramos. Gracias. Gracias. Gracias.